¡Suscríbete al canal! de nuestros pecados, de esa manera Dios puede hacer que nosotros los hombres desde que Cristo hizo la cruz, pues llevar tus pecados y los míos a ir para que tú y yo pudiéramos regresar al Padre lo que nosotros tenemos que hacer es que nosotros la cruz de 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 la cru ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.